Miren, cuando... Buenas tardes, buenas tardes. Miren, cuando uno llega a Estados Unidos, sea ciudadano o residente o lo que tú quieras, desde los 70s, 80s, se nos decía que esto era América, ¿no? Éramos americanos o que los americanos vivían en América. Pero después me di cuenta y el mundo no nos veía así. El mundo no veía a Estados Unidos como América. Europa, Sudamérica, que son muy inteligentes, que son personas muy letradas, saben que América es el continente, que Estados Unidos es donde vivimos nosotros, Estados Unidos de América. Pero no sé por qué se adueñaron del nombre de América. De hecho, ellos dicen que son Americans, ¿verdad? Tú eres Mexican y yo soy American. Y eso no existe. ¿Ok? Todos somos americanos. De hecho, en los 80s se tuvo que quitar eso de que cuando tú cruzabas para Estados Unidos decías American Citizen. Y ya no puedes, porque si tú decías American Citizen, seas o no, te tienen que dejar pasar, porque es el continente al que se refiere. Les hago este video porque hace unos días un policía aquí en Yuma, estaba oyendo yo, le dijo a una persona hispana, le dijo, hable en inglés, le dijo, estás en América. Así, le dijo, you speak English, you're in America, le dijo. Y no, señores, estamos en los Estados Unidos de América. ¿Ok? Entonces, en Europa, donde la gente, pues, el analfabetismo casi no existe, en Sudamérica, en esos países, no nos llaman América. Le llaman América al continente, más no le llaman América a Estados Unidos. De hecho, la Copa América que se juega en los países de Sudamérica, es una de las copas de fútbol más, o es la más antigua del mundo. Y se llama Copa América. Pero en Estados Unidos, se adueñaron del nombre. Y para todo, Americans, los Americans, que somos América, que todo América, América. Y ahí están mal. ¿Ok? Mucha gente se sigue confundiendo, créanmelo. Y este video es un poquito para recordarle a la gente que vive en Estados Unidos, que somos estadounidenses. No somos americanos. No hay que confundirnos. Y ni nadie nos puede decir, habla inglés porque estás en América, porque entonces sí, ya cometieron un error. Los saludo desde este bonito parque. Este es un video diferente, es un video que quería que mucha gente que me ve de otros países, entienda que ustedes tienen razón. Esta no es América. Yo y los que estamos aquí, estamos en Estados Unidos. Hay mucha diferencia en ser estadounidense y ser americano. Que no los confundan. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. 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 Gracias.